Ovejita, te vas a la mierda, perdón. Por acá, acá, acá estaría bien. Chao. Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Hergames, y bienvenidos a tu canal de Juegos Plataforma. Continuamos con este clásico de Play 1, el Ship Rider, y sigamos robando ovejas usando el bocho, como en los capítulos pasados, que estuvo difícil, eh. Empecemos. Hergagames. Bueno, continuemos con la historia de nuestro. Una cosa que tengo que decir muy importante, hemos sido engañados, hemos sido engañados. Yo, pensando que este señor, esta cosa, era el Coyote, pero no es el Coyote. ¿Saben quién es? No lo van a conocer capaz, porque yo no lo conocía. Se llama Ralph, y no es un Coyote, es un lobo. ¿Por qué? Porque los de Agme tenían tan poca idea en la cabeza, y crearon a dos personajes exactamente iguales, no iguales, porque el Coyote no tiene la nariz roja. Este tiene la nariz roja. Este está siempre peleando con Sam, que es el perro. El Coyote, ¿no? El Coyote es con el camino, claro. Y bueno, tiene un par de detalles más, que seguramente acá no se ven. La cola más corta, las patas más largas, es un poco más alto, y las bolubes. Y otra cosa más. Este señor habla de la serie. El Coyote, recuerden, que no habla. Él siempre habla con los cartelitos. Entonces, me llamó la atención. Desconocida de este señor, que se llama Ralph Lowe, hemos sido engañados. ¿Y por qué tiene un juego este y no tiene un juego de Coyote? Y el Coyote más conocido. No sé. Bueno, vamos a hablar con el señor Pato Lucas. Para enojar, me imagino. Nada, porque me molesta. Sigue, no te rajes. Es más, Lamberto me dijo. Hablale varias veces porque dice estupideces graciosas. Vamos a ver. Mira, si no quieres continuar, buscaremos un nuevo concursante. Muchos se pelearían por trabajar conmigo, te lo aseguro. Este pacto es increíble. O sea, no me cae mal. Pero no me cae bien. Sigue, no te rajes. Bueno, muchas frases no tiene, Lamberto. Perdón. Nos dijo dos cosas. Bueno, otra cosa que me dijo Lamberto. Va, me dijeron varios. Acá se pueden comprar pistas para niveles ocultos. ¿Esto no es interesante? Después, otra cosa que me dijeron. Si el nivel te dice nivel superado, porque yo en el primer nivel no encontré el picador de boleto. Si no, diría completamente superado. Eso es lo que me dijeron. Por ejemplo, vemos. ¿Ves? Completamente superado. Este es porque encontramos el secreto. Otra cosa que me dijeron, porque me dijeron varias cosas. Y, va, Lamberto me dijo. Revisá bien en la entrada de cada nivel. Te puede llevar una sorpresa. No sé. ¿Ves? Lo habrá revisado. Igual, estoy estirando mucho la intro, que lo sé. Así que vamos a... Ah, bueno. Ah, bueno. Pero esto debe ser para más niveles. Bueno. Vamos a hacer este nivel. Que siempre hacemos dos niveles, más o menos, por capítulo. La por atrás. La por arriba. Montes 3 por el otro lado. A ver. Bueno, ahí nos da un tip. Siempre vemos los planos. Que nos dicen más o menos lo que tenemos que hacer. Va a haber figurones. Balsas. Y el ventilador. Bueno, a ver. Cómo se va a este nivel. Porque la verdad que los últimos dos fueron bastante... De pensar. Y yo hago mi cabeza media lenta. Pues... Pero bueno, mirá. Me sorprende que esté tan bien hecho. Pero también estoy investigando. ¿Es un juego del año 2000-2001, si no recuerdo mal? Claro. Ya en esa época estaba la Play 2 en el mercado. Oh, el pato. Vestido de hada. Qué pelotudo es. Es lento hasta para empezar a hablar. Qué... Tado. No, mirá el lobo. ¿Cómo va a hacer? Con la patita. Así que como diciendo loco. Es muy tonado. Soy yo, el elfo del bosque encantado. Puedo tocar música embrujadora con mi flauta mágica. Escucha esta dulce melodía. La patita de javelín. Oye, si quieres hipnotizar a un personaje como yo lo he hecho, también puedes tocar esta canción con una flauta mágica. Cámela, amigo. Pero consulta a la guía de la flauta mágica para saber a qué personajes puedes hipnotizar. Capaz. A los... Pero... A ver, flauta mágica. Ah, la tengo que buscar en un buzón. Que está acá nomás el buzón. No, no. ¿Dónde estoy listo? Bueno. No sé, no me acuerdo dónde estoy yo. Creo que soy la cruz. Así que está acá nomás. Eh... Sí. Vamos a necesitar el ventilador, como habíamos visto. Mirá. Establemos un poquito el nivel. Carteles de tutorial. Ah, es un toro. Espérate que... Ase que se vuelva el mago. Atención, ni si te ocurra despertar al toro durmiendo. Bueno, ya está la flauta. Ah, está bien. Si piso las hojas seguramente se despierta, ¿no? Me vio. Listo. Huerde coyote. Uh, me la di. No sé, despertó. No sé, no sé. No sé, no sé. Despertó. Puta, boludo. Es que pisas las hojas y... Uy. Despertó. Es que tengo que pasar por acá porque vi que está el buzón y en ese buzón y en las claves. Ah, ahí pisé las hojas. Aguanta. Aguanta que te pido eso, amigo. Uy. Me hizo regarte ahora. Está difícil, ¿eh? Voy a ver si puedo caminar normal. No, más normal. Ah, lo que estaba diciendo. El juego desde el año 2000, 2001. Por eso se ve tan bien. Porque ya estaban a pedidos en el mercado. La tecnología de la Play 1 se desplotaba en la full. Pongo pasa muy seguido. Está abajo. Bueno, es la Genesis. Es la Genesis igual. En los últimos años de ser la Genesis los juegos están a un nivel impresionante de calidad. Por eso se ve tan bien. Espera. Ah, está la flauta. A ver. La puedo usar contra ese señor. Ay, se despertó. Espera. No. ¿Con la flauta? Que hortiva, boludo. Bueno. Edición. Ahora voy a la flauta. Y supongo. Que la explicación de a quién puedo. Flauta mágica cuando la toques, simnotizas a la persona que tengas a tu lado. Y podrás llevarle a donde quieras. Bueno, así capaz que tengo que traer a las ovejas. Puedes simnotizar a Sam. Sam es el perro. Ah. Tomé esa explicación hasta ahí. ¿Qué tal qué es? Combinar. Oh, ¿puedo combinar cosas? ¿Y utilizar qué es? Ah, no. Está aquí. Bueno, este creo que hay que dejarlo acá. No hay que hacer mucho. Y a la... Va, acá yo me pongo un salto. Total, el bicho no llega más que allá. Bueno, y hola. ¿Viste? Está bien. Seguramente así puedo traer a las ovejas y demás. Le vamos a guardarla. Le vamos. ¿Cómo nadar? Para subir y saltar. Cuadrado para subir y saltar. Círculo para bajar. Bueno. Nada, mirá vos. Porque... Tommy de... De The Vice City. A ver. Porque vi que había tiburones. ¿Qué? Mirá una turbina, el doble. ¡Upa! Me dio. Parece que si voy a otra altura de la que los tiburones van. No me pasa nada. ¿Qué? Sí, me pasa. Me mastico de una. ¿Cómo lo paso? A menos que... No creo que la flota la puedo trabando el agua. Ese no me ve. Es capaz que tengo que ir más abajo. No. Es muy chula esta, Lesslie. No, a ver, pero me doy re ficha, apenas estoy al lado, a ver, me voy a poner abajo, abajo de todo, capaz, hasta abajo, bueno, parece que está, ah, me ve, me ve, y si, ¿te chocó contra algo? Pero no estoy entendiendo mucho lo que pasa. No, creo que se la flauta bajo el agua, no creo que la use, no, no queda nada lógico. Ah, bueno, la lleva, pero no, no creo que la use. Ah, la cámara es igual de chota que siempre es, no, no cambia, como que se choca con el alga ahí, no, parece que tengo que aprovechar ese momento. No sé en qué trajo pasó, pero, pero pasé, y eso es lo único que me importa. Bueno, a ver, probablemente ya está Sam por acá, allá hay un arbusto, parece que lo puedo agarrar. ¿Solo este? No sé, no sé, no sé, puedo usar la flauta hasta el otro, el otro buzón, o sea, no sé, no sé, no sé, puedo usar la flauta estando dentro del arbusto. No, pero, primero te hay que pasar los del árbol, eh. Estoy horrible por acá, eh. Todo lo peor en la cara que vas a ver. Mmm, ahí hay piedras para esconderse, o sea, me parece que hay varias formas de pasar. El botón Vamos a observar un poquito el panorama Ya ya no me ve Vamos a ver que hace aquí el botón Porque lo mejor va a ser investigar Más o menos lo que pasa con cada cosa Con todo Este botón puede estar muy útil Con todo Menos mal que me corrí Hijo de puta Qué malo es este juego Me choqué para morir nomás Bueno, me dejó de este lado el mío Qué botón hijo de puta, ¿no? Igual dice con todo ¿El botón puede estar muy útil? ¿Qué es para dibujar? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, a ver Este me va a un Pero para qué no quiero el ventilador Uy Uy, encontré que te atrapasán Bueno A ver, ¿dónde está allá? Ahora Sí, igual Pondé No Pero uno pondré Sí Venga Se ve acá, ¿no? Vamos a darle chica a todo este Vamos a darle el ventilador Que no sé para qué me sirve Porque no tengo ninguna fragancia ¿Sabes? ¡Por Dios, buenudo! ¡Ah! Pumba A ver Es que no se va a servir el ventilador Porque no tengo perfume de oveja En este No, no, ¿cómo que nada? Agarra, boludo Agárame la... El ventilador Volvete a esconderé porque No tengo perfume de oveja Tengo la flauta, la flauta supongo que es Me abre una gorra A ver El ventilador no le veo luz No tengo perfume A ver, qué hace la flauta Capaz la flauta deja notas Puede ser que esas notas las tenga que empujar con el ventilador, ¿no? A ver, espera ¿Y hacer que lleguen un poquito más lejos? No creo, es muy complicado No, se van a la mierda Pa' pensar Me dijo El tip Que la flauta puede hipnotizar a Sam Ya que lo puedo alejar de acá Capaz lo tengo que meter en el botón Y que le caiga la piedra y lo hipnotice Ah, estoy tranquilo con las ovejas Puede ser, eh Pro Tamp ¿Qué es choco, eh? No, es una mecada Ah, ahí me apareció algo ¿Cómo será la inconscepción? me va a poner cuando esta en rojo, me lo va a poner en la espalda, cuando me de bien la espalda ahi esta mira como te tengo, flautita de jamelín amigo si, me lo voy a llevar a... al boton rojo ese y le va a caer la piedra en la cabeza claramente la musica es buenisima, no la de la flauta eh la musica, todo gusto del juego jodón, te cayo la piedrita muy viola, lo saque uy, dos veces bueno, no se yo me llevo a la oveja, loco no se desperto pero como se despertó, le cayo un piedrón en la cabeza, boludo bueno, de vuelta me lo traje a Sam voy a agarrar rápido una oveja voy a agarrar la que esta mas alejadita, asi a ver y este par de corremos carado me vas a botar cansadisimo ay que nos ve boludo, borre ay una trapa a la balsa justo boludo justo, que cagazo caray ah, el ventilador es para irnos con la balsa claro, lo vimos en el plano bueno le hago asi vamos lo mas dificil de este nivel fue lo de lo de ir por el agua no entendí bien como lo pase el tiburón se echó con un alga pero y ahora porque tengo que llevar a la oveja al goal pero el goal esta esta el toro no no puedo caminar despacio hay que llevar asi a ver supongo que si no nada mas rapido ay no no esta abierto no que te digo, que me pego un salto no? y entramos al circulo y fue voy a probar lo del salto funciona? si, ganas pague tanto no? pego igual pero el nivel me lo conto ay no encontre el el secreto bueno ya cuantas? 17 eran no? 3, 14, 15, 16 5 ovejitas una banda ya tenemos hojitas viscas oh nivel de nevato bueno, a ver que nos dice el señor pato y otra victoria mas bueno cortito voy a probar esto de las bonificaciones ehhh a ver que me dijeron que podes comprar pistas para los niveles de secreto bonificación 1 imagen un punto buscar colores vamos a ver, tengo uno porque encontre un solo secreto comprar y vamos a probar bonificación 1 imagen buscar colores pulsa para ver la bonificación buscar colores abandonar bueno no se, eran bocetos eran cosas de arte que hicieron para el juego no vi ninguna pista loco ahi eh no se que onda vamos al al nivel nuevo me llamó la atención eso que me dijeron de de revisar bien en cada entrada no se porque bueno, nivel de nieve vamos a ver que tal no se, no encontré nada alrededor ya veré oh, bueno mirá un boceto un plano que tiene un pato luca medio de la armada una bomba ahi medio loca a ver a ver que tal este nivel nevoso, nevado veo que hay varias cosas si sigue estando vamos a la lluvia chaval no se cansa nevado y con lluvia bueno por fin no está el pato luca o por lo menos no está a la primera tenemos mapa? si, tenemos un buzón tenemos mina desactivable lechuga como siempre la flauta un secador de pelo y un cohete a ver a ver aca podemos pedir la flauta que ya mismo la estamos pidiendo a ver aca podemos pedir la flauta que ya mismo la estamos pidiendo aca cayó aca al lado o sea que capaz hay que usarla ah no se veamos por ahi tenemos que traer a las ovejas esto que es a de aca podemos mirar un poquito panorama no? soy una mierda pero bueno sabemos que están ahi la capaz con el cohete me tengo que venir no? de allá hasta aca vamos a ver aca no no te han enganchado esto con algo? si no 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 ni sigue para allá porque no puede pasar por ahi no? te pito esto? no 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 te hago un salto este más de infinito y más allá pero bueno, el mapa está conectado ah, bueno, por ahí va, sé tenía que saltar el mapa me decía que estaba conectado hoy ya me ve ¿a con este dónde? está acá no, creo que me vea atrás del nieve bueno, te veo la flauta la flauta la tengo que usar para llevármelo la cámara es una chotada, vale ahora, ¿dónde me lo llevo? a este no, la flauta no la tengo bueno, flauta de jamelín ah, se puso tapón el hijo de puta corre, el Ralph me mandó a la mierda pero bueno, esto tiene que pasar me parece qué bicho perotudo se puso tapón el hijo de puta la última vez me cagaste la vida a ver ¿tengo la flauta todavía? no, la voy a pedir no, no la pide más o sea que ya la flauta no es utilizable solamente para hacer esa cinemática hija de puta a ver, me dejo minas desactivables ahí está ahí el chabón eh diablillo, yo también quiero jugar vamos a ver acá pues nos explica un poquito cómo son las minas o cómo funcionan no se ve pero en la mitad coloca y aléjate de ella a los 5 segundos se activará solo déjala en un lugar que quieras proteger en este caso la puso de él pero no proteja nada son desactivables doy por el hecho que se activan, ¿no? desactivar ay me explotó quedé todo jajaja a ver decía desactivar ahí ah ya 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 cuando me toca la oriola ahí me mata uuuy la p... tenés que apretar el botón que te dice en el momento roto la mierda, ¿no? jajaja qué cosa más rara, boludo no sé, tenés que apretar el botón que brilla si ay me confundí claro, falla yo voy a apretar el botón que brilla triángulo cuadrado para el triángulo de vuelta para el triángulo de vuelta, ¿no? no sé, falla loco no comprendo tu sistema voy a ver si puedo ir por el tostado, ¿no? creo que a la espalda ah no, es que las voy a necesitar porque seguramente la desactivo y las puedo llevar a donde yo quiera y a este pone el celular a la espalda, ¿no? ay, que viene por ahí dónde te no sé voy a ver voy a ver la caminata que hace el Sam este voy a ver cómo cómo se desenvuelve hacia dónde va ah, no pues la flauta no la tengo más o sea, eso ya está cartadísimo qué cámara chota, a ver ah hombre, la flauta está ahí, esperá ¿cómo sale acá? ay, me vio capaz si lo hago un poquito mejor puedo pasar por ahí, eh no sé bueno, lo voy a seguir pero un poquito más cerca a ver si puedo meterme rápido y ponderme atrás de la pared ahí, dale con su pecho vente y ahora cuando se va no sé si estoy haciendo bien pero lo único que se puede poner vos ovejita venís para atrás y te necesito ¿ves? no sé cómo desactivar las minas ¿de un salto puedo desactivarlas? no sé el pato luego voy a darle congelado ahí capaz con una mina lo puedo desactivar no sé no sé desbloquearla encima acá el terreno se pone bastante complicado por acá, ¿qué pasa? vamos a revisar un poco el panorama que no entiendo un carajo vamos a ver si encuentro un buzón hay un buzón por acá allá, mira el fondo que me da un secador de pelo capaz me sirve para eso no sé, vamos a ver lo que hace el secador de pelo no sé espulsa aire caliente no hay objeto congelado que pueda ponerlo así derrito al pelotudo del otro ok cámara no me gira así que supongo que está medio pechuguita vamos a medir esto con esto voy a poder desconfiar al pato luna capaz me da algún tip para el tema de las bombes ¿qué puedo quitar ahí? super resbaladiza, super divertida acá la voy a tener que traer a la oveja seguro y encima el secreto debe estar por ahí también debe haber algún camino para el secreto tío, beijita ahí te... a ver qué me dice el zapallo este hola soy un pato helado soy un pato helado soy un pato helado helado de frío tú mismo soldado tienes que desactivar ahora me va a explicar a ver es fácil en primer lugar observa el ritmo de la onda luminosa cuando desaparezca bien, eso lo aprendí yo la luz verde mira y pulsa acción que hará aparecer el panel de control bien espera a la luz verde después observa en qué orden se encienden los botones ven con cuidado porque cuando la luz es roja hay que encender los botones en el mismo orden y en el tiempo justo si tienes éxito se desactivará la mina si cometes un error apretando el botón equivocado o lo aprietas en el momento inadecuado BOOM no me falles soldado buena suerte la necesitarás entendí o sea lo primero es un memo test lo primero me muestra qué botones son y después tengo que hacerlo yo cuando está la luz parpadeante roja es un memo test verde 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 bueno, muy bien no lo entiendo amigable la fuente de la luz el gran ya voy entendiendo el tema de las bombas supongo que tengo que llevar a la oveja ahora ya no sé si hace falta desactivar todas las bombas, yo creo que sí ah, si acá hace falta para poder tirar eso para abajo mi ovejita círculo, cuadrado triángulo bien círculo cuadrado triángulo bien, ya está, ya entendí ahora es cuadrado x triángulo x, triángulo, triángulo x triángulo ay, la puta madre ahí va bueno, a ver todo esto para qué, para meter esto así, bajarlo no, mentira, para venir con la oveja y dejarla ahí ya voy a entender lo que iba a hacer ahora la dejo acá ahora la dejo acá ahora ya ralph, lobo lobo ralph, conmigo boludo ahí ahí, dejala ahí ya tengo un cachito ahí, ovejita que enseguida te revolve acá ahora la piedra esta, supongo que hay para que no bueno, esto es para empujarlo y que la oveja cae venga para arriba, no uh, a la mierda ay, que se me cae vení, vení, vení no, se cayó la oveja y ahora, me cae yo también qué carajo tengo que hacer para que la oveja no se cae a ver está levando para allá ahora tengo que poner algún contrapeso acá o algo, tengo algo o, tanto a ti parece que ponerle lechuga o sea, apenas cae la oveja se viene para acá, no? puede ser tengo que hacer así porque si no la lechuga, para qué? capaz, apenas ver la lechuga se viene o estar parado acá rápidamente voy a hacer eso voy a poner las lechugas de nuevo y me voy a parar yo antes de que que la oveja llegue ahí ya ah, no, es que muy liviano, boludo y 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 eso de la lechuga me cago yo lo había intentado pero me cago ya quedan 11 ovejitas estamos haciendo bien dos capítulos por niña me parece bien además que tardo en pensar la verdad y me cuesta no son fácil esperemos que venga alguno fácil así hacemos tres y vamos adelantando pero bueno a ver como siempre un comentario del pato luca diciéndome muy bien fantástico nuestro concursante necesita silencio silencio bueno grabamos con el emulador y vamos a ir terminando este capítulo acá la verdad es muy lindo me están gustando mucho los puzzles hacía mucho que uno jugaba algo así medio estratégico encima mezcla el plato formio que está muy bueno me gusto un montón lo del tema de la flauta eso fue interesante usarlo y encima después en el siguiente capítulo como diciendo me cagaste ahora tengo unos corchos y nada ya le van metiendo mucha interacción con muchas cosas tenes que estar pendiente al ventiladorcito que a la mina que a la lechuga que a no se que esto que lo otro está bueno te hace pensar los secretos la verdad que no los encontré en el último nivel me da la sensación que era por ese lugar pero que había que hacer ni idea está bueno está difícil está bueno me gusta como siempre si te está gustando a vos también dejarte un me gusta suscribite si no estás suscrito al canal y nos vemos cuando? mañana gárgolas y el jueves continuamos con el ship dog and wolf o ship rider como quieras llamarlo chao